Hola, ¿qué tal? Soy Adrián, Pitchers 2, Pitchers normal, o como quieras, como me queráis llamar. Os traigo un nuevo vídeo de Minecraft, esta vez en el Sink Player, voy a estar yo solito y me va a crear un nuevo mundo para los vídeos de YouTube. Y bueno, vamos a ello, Sink Player, Create New World, vamos a titularlo Minecraft Gamers Team YouTube, sí, por ejemplo, Survival, no sé qué, vale, Create World, vamos allá, lo vamos a crear desde cero, vamos a ver qué nos sale, a dónde tendré que ir para vivir, sacar madera y todo eso. Vamos allá, espero que haya suerte. Vale, aparezco ahí. Vale, ya tengo. ¿Qué ha sido eso? Ah, mira, cuánto cerdito, qué monos. Vale, tengo el laje del principio, me ha pasado siempre que creo un nuevo mundo. Bueno, vale, me ha salido, pues parece que bien, estoy aquí con arena, champiñones, lo que está bien hecho, me voy a coger aquí, me voy a coger unos champiñones, como podéis ver no tengo nada, solo los champiñones. Vale, para el principio, como sabemos todos, necesito madera, madera, madera y más madera y más madera y más madera. Pues nada, tendré que coger madera, digo yo, para pasar la noche, hacerme un rincón, una... ¿Estoy viendo un árbol? ¿En mitad del agua? ¿Cómo me lo parece a mí? Madre mía, qué mundo más raro. Espero que me haya tocado un mundo bueno, no sé qué, no sé cuántos y eso. Aquí haré una serie de capítulos en este mundo y bueno, pues eso, a ver qué tal nos sale. Hay que coger madera para hacernos la casa, el grafting table y mucha cosa. Vale, si es madera por un lado. Hay que coger madera para hacer las herramientas del principio que me haré. No sé dónde me haré la casa, si tenéis alguna sugerencia, yo qué sé, por ejemplo, hazte la casa allí o vete a otra isla en barco o cualquier cosa, ya sabéis, las acepto en comentarios por donde queráis. Yo encantó de la vida. Y si queréis echar una partida conmigo en un server, cualquier cosa también, eh. Encantado. A ver, siempre que tenga tiempo. Por ejemplo, mañana tengo examen de naturaleza. Bueno, me lo sé bien. Ayer estudié tres o cuatro horas. Así que, bueno. Estudiad luego y ya está. ¿Cuántos voy ya? Diecisiete. Vamos más o menos cinco minutos de vídeo. Aquí ya te cogero, eh. Madre mía. Tengo, como podéis ver ahí en una esquinita, tengo el 1.8.1. No tengo ni el 1.9 pre-release 2, ni el 1.9 pre-release 1. Nada. El 1.8.1. Vale. Veintitrés de madera. Voy a conseguir hasta treinta o así de madera. por si acaso. Así ya me quito esto. Me tendría que hacer un hacha así, la verdad. Bueno, aquí estoy picando así. Ah, vale. Eh... Voy a picar aquí un poco. Pico este árbol, o sea, atalo este árbol y ya vamos a hacer la casa y todo esto. Primero me haré una cueva en... Perdón. Me haré un agujerito en algún lugar o algo. Y vale. Ahí ya no llego. Vamos a hacernos la crafting table. Bueno, primero... Uy, ¿qué hago? ¿Qué agujo? Yo estoy más mal. Me cae, huele la leche. Vale, vale, vale. 64 por un lado Y 64 por otro Y paca paca 8 por otro Vale Lo voy a tener bien ordenadito Ya sabéis, yo soy muy así Vale Ahora la crafting table Lo voy a hacer con este Así, así, así Luego Me voy a hacer algún Palo de estos Unos poquitos más Ay Yo no creo que necesite más Y si los necesito ya Me lo sabe Vale Y ahora voy a poner aquí La crafting table Esta Voy a A crear Que va a crear La espada Muy importante Pues muy Muy importante Para defender metal Y luego Va a crear también La Un pico Porque siempre se necesita un pico Bueno, siempre no Pero muchas veces que sí Ah Tengo un libro Con el derecho y el izquierdo Bueno, ahí tengo un pico Ahí, vale Bien Esto lo tomo con esto Ahí Bien Y me llevo mi Vamos a picar esto La crafting table Y bueno Voy a coger un cactus Que a mí ya sabéis que me gustan los Bueno, no sé si lo sabréis O no Pero bueno A mí me gustan los árboles O sea Los árboles También me gustan Pero Lo que así me gusta es Perdón Estaba seco Lo que sí que me gusta Fijo es Son los cactus No sé por qué Pero me llaman Muy bien la atención Me gustan Me Me gustan Simplemente Y Bueno Pues Eso Y ya está Vale Vamos a buscar un lugar Uy, bambú ¿Qué es un bambú? Uy He oído un zombie Ah Ya habrá aparecido Vale Ocho O nueve minutos De vídeo Más o menos Bien ¿Dónde me hago yo la casa? Vamos a correr Eh He oído un zombie No me diga Creo que aquí abajo Hay algo Una cueva No sé Creo Yo soy muy curioso Para estas cosas Así que Eh, eh, eh Ay, no, no, no No se viene nada Pero no me digas Que no oís Nada Ahí A ver si me van a atacar Ahora aquí los zombies Es que te digo yo Que salgo mal de esta Pero vamos Que sí salgo mal Vale Y ahora Adrián ¿Cómo sales? Ah Tiene que haber algo Aquí abajo Fijo 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 Qué curioso que soy Me voy a quedar sin pico Pero es que Buah Adrián Adrián Tonto ¿Y ahora cómo sales? Melón Que eres un melón Vaya Me buscaré la vida Soy un curioso Para estas cosas Es que me pica La curiosidad ¿No? ¿No sabéis? Tiene que haber algo Por aquí Y me estoy quedando sin pico Por esta tontería Maldita curiosidad Va Mira No voy a estar aquí Media hora Que lo que Voy a utilizar la arena Que he recogido Para salir de aquí No voy a estar aquí Es que Me pica la curiosidad Bueno Ya he salido Voy a Me he quedado sin pico La curiosidad Mato al gato Pero es que He oído zombies Tengo que ir al psicólogo Vale Y ahora Hay un riachuel No sé dónde hacerme la cueva Lo que sé es que necesito una cuevita Para aunque sea un día Y creo Que Es que no sé dónde me la voy a hacer Se está poniendo ya la noche Oh oh Mala cosa A que no voy a pasar mal esta noche Señores Me da a mí que sí Voy a hacerme aquí una casa de Bah Yo que sé Ya Vale Genial Me he quedado sin Pico Que guay Y vienen los zombies Y vienen los zombies Y vienen los zombies Que guay Que U Ay No No para no Gracias Ahí Vale Bien Si Ve Ah Malditas zombies Bueno Lo que sé que me voy a hacer es Dentro de nada En cuanto abra un poquito aquí la cosa Me voy a hacer una puerta Para Poder cavar a gusto y tal Aunque ya sé que los zombies son muy cabrones Y eso Pero bueno Eh Voy a hacerme aquí Que estrés Eh Esto A ver Ah ¿Qué hago? Estoy tonto ¿Qué me pasa? Joder Qué distraído estoy Madre mía Estoy perdiendo aquí el tiempo Buah Vale Una puerta A ver Me acordó al final Eh Soy un crack Buah Voy a ponerme la puerta Porque Genial Yajuu Yajuu en una cama y eso, pero hasta aquí el vídeo de hoy, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo